No te has hecho nada, no te he caído y hoy me caes mi cara Te he escondido, no te he caído Se me cae de los pañeros, porque te despece de tu fin Se me cae de los pañeros, porque te despece de tu fin Se me cae de los pañeros, porque te despece de tu fin Cuando te despece de los pañeros. Yeah, run boy. Oh, yeah. Mucha, liga, strembać. oh shit there's another one fucking hell mate fucking hell now that's a hot pursuit right there fucking hell fucking hell